Las y los estudiantes de nuevo ingreso y de reingreso de las diferentes carreras que oferta la Universidad Duracán, en su extensión Rosita, retornaron a este campus universitario. En ese sentido, la responsable del área académica destacó la importancia de iniciar con buenas perspectivas en este 2022, pero además que se ha compartido normas y reglamentos a la comunidad universitaria. Mi mensaje para la comunidad universitaria de esta alma mater, especialmente a los estudiantes, de que se integren con ese espíritu de superación personal. Tenemos las carreras que continúan en contabilidad pública y auditoría, licenciatura en ciencias de la educación con mención en inglés, licenciatura en ciencias de la educación con mención en historia. Tenemos técnicos superiores en enfermería, ingeniería en sistemas. También tenemos dos grupos del semestre básico. Vamos a ofertar las asignaturas matemática, español, inglés, informática e historia de la costa caribe nicaragüense. Tenemos programadas unas predefensas con el grupo de informática administrativa que ya están en proceso, ya presentaron perfil. Tenemos también el grupo de licenciatura en inglés que teníamos por encuentro. Tenemos el grupo de ciencias sociales, convenciones de desarrollo local. Nada sea obstáculo para concluir nuestro objetivo. Siempre cuidándonos. Siempre así, con ese cuido, protegiéndonos y también pedirle a Dios sobre todo, porque nos protege de todos los peligros que nos pueda causar en el camino. Nos da mucho pesar a veces cuando nuestros estudiantes tienen todas las intenciones de estar en la aula de clases y quizás no vinieron porque se les escapó, se les olvidó. Incluso instarlos a que no se queden con el recibo porque también hemos tenido casos, ¿verdad? Que en los que ellos pagan, se quedan con el recibo y si uno desconoce no los pueden matricular. Entonces, instarlos, ¿verdad? Que acudan a ambas oficinas para que podamos cumplir lo más pronto posible. Los estudiantes refirieron el interés que tienen por profesionalizarse con las carreras pertinentes que ofrece esta casa de estudios superiores. Me parece espectacular el regreso a clases de este 2022, ya que la universidad lo está otorgando la carrera, ya que nunca se ha podido abrir en la localidad lo que es la carrera de enfermería. Y me parece perfecto y estos años hay que seguirlos hacia adelante los que faltan y animo a todos mis compañeros de clase desde que no da lo por vencido que vamos a seguir. En lo personal a mí me parece muy bien porque es una universidad donde muestra mucha disciplina y los profesores son bien éticos en su trabajo, en su materia. Y también es una universidad donde contamos con amplia naturaleza y más que todo, todo está en orden, la limpieza y todo es perfecto. En la Universidad Huracán Extensión Rosita también se tienen programadas defensas de trabajos monográficos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.